Así es, señoras y señores, podemos llegar a tener un nuevo enfrentamiento entre Javier Mirey y Juan Grabois, pero esta vez no en un debate, sino en la carrera presidencial. Sí, me escuchaste bien lo que faltaba, ¿no? Grabois quiere ser candidato a presidente, una locura inusitada, pero en el caos que se vive en el frente de todos, con un Alberto Fernández que está cada vez más deshecho, que le sueltan todas las manos, Cristina que no se sabe si juega, si no juega, ya dijo que no, pero bueno, sabemos cómo es Cristina, ¿no? Si le vamos a querer Cristina, estamos todos al horno. Y después más a que no se sabe si va a arreglar la economía, bueno, se sabe que no va a arreglar la economía, pero si más o menos la pilotea puede llegar a ser el candidato, después suena Scioli, suena Guado de Pedro, y a toda esta carrera de candidatos cada vez más impresionables se suma Juan Grabois, un tipo con mucho poder en la cuestión planes sociales, un tipo joven que tiene cierto peso dentro de lo que es el quinceanimo, pero no termina de ser una figura tan gravitante, pero ya anunció que corre para la presidencia, que es muy probable que vaya a ser candidato a presidente este año, y bueno, reflotamos esto de, me hizo acordar el debate que tuvo con Javier Millet, que lo vimos aquí en el canal, que explotó, que fue furor realmente, bueno, por ahí los tenemos enfrentándose nuevamente en un debate, pero en un debate presidencial, ¿quién te dice? Falta mucho, faltan muchas cosas por definir, pero realmente me parecía un detalle bastante, pero bastante bizarro, esto de que Grabois se esté planteando ser candidato a presidente, este país está para cualquier cosa, señores, ya realmente no sé dónde vamos a terminar este año. Si te gusta este tipo de video, si te interesa saber noticias sobre la política, sobre el liberalismo, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que le des me gusta a este video, que lo compartas con tus amigos, y me ayudes a hacer crecer esta comunidad, informando desde las redes sociales en Breakpoint.